Hola de nuevo amigos, hoy vamos a ver qué hacer si no nos aparece el wifi en nuestro ordenador, de forma fácil y rápida. Nos vamos a la barra de búsqueda, escribimos servicios y pulsamos sobre la primera búsqueda. En esta ventana buscamos configuración automática de Wilan. Nos tenemos que asegurar que está en automático y si no es así, lo cambiamos. Aceptamos y listo. Si esto está bien y seguimos sin wifi, vamos a mirar una opción en nuestro controlador y para ello, en la barra de búsqueda, escribimos administrador de dispositivos. Localizamos adaptadores de red, buscamos el nuestro, lo seleccionamos con el botón derecho del ratón y pulsamos en propiedades. En la pestaña administración de energía, nos aseguramos que la opción permitir que el equipo apague este dispositivo esté desactivada. Pulsamos en aceptar y vamos a ver la última forma de intentar recuperar el wifi. En la barra de búsqueda, escribimos MS-CONFIG y pulsamos en configuración del sistema. Dentro de la pestaña servicios, nos aseguramos de que todos estén activos y más aún los referentes al wifi. Si te gusta el vídeo, no olvides suscribirte y darnos un like. Espero que alguno de estos trucos os haya servido para solucionar el problema. Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo amigos. Besitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!